Ayer por la tarde, el senador de la República de el Partido Acción Nacional, el veracruzano Julen Rementería, publicó en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, una imagen, o mejor dicho, un par de imágenes, dos documentos muy vistosos a los que les colocó unas flechas rojas y unas flechas amarillas, y tituló así su Twitter, o su publicación, porque les digo, lo hizo en Facebook, esta despensa no la tiene ni Obama, un kilogramo de jamón de pavo, 3.013 pesos, un kilogramo de longaniza, 16.789, una caja de cerillos con 200, 1.296.51, una lata de refresco, 336.000, ¿sí? 336 pesos, 336. Eso fue lo que publicó en sus redes sociales. ¿Qué es lo que estaba denunciando el senador Julen Rementería? Bueno, estaba mostrando y difundiendo dos documentos oficiales que, pues, revelaban aparentemente las compras de la oficina de la Presidencia de la República. El documento tiene efectivamente el membrete oficial de la Presidencia de la República, dice, Oficina de la Presidencia de la República, Coordinación General de Administración, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Y viene, en efecto, pues, una larga lista de, pues, compras que se habrían hecho o se habrían ordenado desde el gobierno de la República. Y viene la lista, ¿no? Y el nombre, por ejemplo, dice, Vaso para Agua, Chorizo, Enlaces Americanos, dice, Envases Americanos, no es, dulces, dulces mexicanos, dice, dulces mexicanos, este, chorizo de primera, crema, crema chantilly, etcétera. Es una larga lista, como una lista de súper, ¿no? Bueno, a partir de este, de esta publicación, se desata en redes sociales, a partir de ayer por la tarde, una, un fuerte debate y un, primero, una campaña de cuestionamiento a la Presidencia de la República y, evidentemente, a la oficina del Presidente de la República de estas compras, ¿no? De estos, primero, de los productos y luego los costos de los productos, que son, evidentemente, pues, muy altos, ¿no? Y esto desata, insisto, pues, una polémica interesante, una polémica que tiene su origen, pues, en esto, en datos imprecisos o en datos que lanza un senador de la República y que lo lanza así, ¿no? Un paquete de 500 servilletas, 295 pesos, un kilogramo de polvo para gelatina, 3,007 pesos, etcétera. Y sigue, sigue una larga, larga lista y, pues, por supuesto que uno de los temas que tiene, además, un doble sentido, el haberlo puesto ahí, es el tema de la longaniza, ¿no? Este, una longaniza de primera, una longaniza cara y esto desata, pues, ayer esta polémica que más tarde se convirtió en una respuesta muy férrea desde las redes sociales para decir se trata de un fake, de una noticia falsa. ¿Reaccionó la Presidencia de la República? Sí, sí reaccionó la Presidencia de la República y lo hicieron desde ayer, lo hicieron desde ayer y lo hicieron también el día de hoy, lo hizo el Presidente de la República. Básicamente, lo que dice tanto el Presidente de la República hoy como la Presidencia de la República desde ayer es que se trata de información imprecisa, de información que efectivamente existe, que el documento efectivamente existe, pero que no necesariamente son compras que se habrían hecho desde el gobierno. Esa fue la respuesta. Vamos a escuchar desde ahora, si nos da tiempo, escuchamos lo que nos, lo que dijo el Presidente de la República esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, casi al finalizar su conferencia de prensa, él se refiere al tema. Y así lo respondió. Ahora sacaron de que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero. Yo no como chorizos, se lo digo con todo respeto. O sea, creo que es un alimento muy bueno, o sea, extraordinario. Yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa. Se las recomiendo. Y tampoco me gusta la moronga azul. No soy de la moronga azul. Bueno, esa fue la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Esto de la moronga azul, pues es una referencia que ya en otro momento estaba en campaña. Andrés Manuel López Obrador era candidato cuando se refirió a la moronga azul y se refería evidentemente a los panistas, ¿no? Esta es una referencia clarísima porque fue un senador del PAN, Julen Reventería, el que difundió esta información. El antecedente que hay es que en México, en el gobierno, sobre todo en el gobierno anterior, pero en general en los gobiernos hasta hacia atrás, creo que todos podríamos recordar casos emblemáticos. Ayer se comparaba, intentaron en algún momento comparar este asunto con el toallagate de Vicente Fox. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Aquellas compras que se hicieron de toallas para manos en la oficina del presidente Vicente Fox que resultaron carísimas, ¿no? Unas toallas carísimas. Esas sí se compraron. Bueno, y ahora se hacía este comparativo a un presidente al que o del que su, digamos, bandera principal pues es la austeridad, es gastar cada vez menos, es eficientar el gasto, acabar con estos lujos y estas suntuosidades desde el gobierno y aparece este documento que es difundido y que es mostrado justamente como si se fuera este, pues una compra ya realizada y evidentemente esto iría o va en contra de lo que el presidente López Obrador ha dicho es su principal propuesta, que es acabar con estos lujos y estos excesos desde el gobierno. Bueno, pues entonces analicemos, a ver. Primero, se dice en la aclaración por parte del gobierno federal que este tema de los gastos que se difundieron en la cuenta del legislador Jolén Rementería de Veracruz pues efectivamente se trata de un programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos. O sea, no se trata de algo que ya se haya comprado. ¿Eso opera en todos los gobiernos? Sí, opera en todos los gobiernos, principalmente en la labor de la elaboración del presupuesto. Se tiene que hacer un presupuesto para que, con cantidades, con precios aproximados, para que se vaya frente a los proveedores y hagan entonces las cotizaciones correspondientes. ¿Qué importa? ¿Cuál es el centro? El centro es que de ahora en adelante, sin importar que sea el gobierno de la cuarta transformación o el que llegue, en este país no vuelva a estar oculta esa información. Y en este país se deje de considerar normal que el gobierno gaste excesivamente. Y por el contrario, que haya una revisión y una discusión permanente de que el gobierno debe gastar lo necesario, ni más ni menos, porque el otro extremo es que en el gobierno haya recortes sin ton ni son que dejen fuera de la operatividad necesaria y fundamental a dependencias clave como el sector salud. El reto, finalmente, es encontrar el equilibrio en el gasto, en un país que tiene un montón de necesidades y cada vez menos recursos.